Juan Panadero Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando Y así le gustaba al hombre lo nombran de vez en cuando Y así le gustaba al hombre lo nombran de vez en cuando Panadero Don Juan Riera con el lucero amasada Y dame esa flor de trigo como quien entregue el alma Y dame esa flor de trigo como quien entregue el alma ¿Cómo le iban a robar ni queriendo otra guerra? Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta A veces hacía jugando Un pan de palomas blanca Y harina su corazón Al cielo se le volaba Y harina su corazón Al cielo se le volaba Por su amistad en el vino Sin voz querendo cantaba A su canción como al pan La iban salando sus lágrimas Y a su canción como al pan La iban salando sus lágrimas ¿Cómo le iban a robar ni queriendo otra guerra? ¿Cómo le iban a robar ni queriendo otra guerra? Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta ¡Gracias!